No importa cómo te necesite igual Sos como un ángel que me hace ver ¿Quién soy yo? ¿Y en qué camino estoy? Y si tu amor gira hacia otra dirección Te doy las heridas que manejan cada situación Te doy las heridas que me hace ver Soy libre y guay Soy libre y guay Si tu amor gira hacia otra dirección Soy libre y guay Soy libre y guay Y aunque quieras arrancarme de la verdad Soy libre y guay Porque hay algo ahora que habita en mí Y se llama libertad Soy libre y guay Y los castillos de cristal Que no puedes encerrar Porque soy libre y guay Soy libre y guay ¿Qué? Gracias.